Y además, ser segundo o tercer productor en el mundo no es pues el día y la noche. Lo que yo sí creo que es importante es que tenemos que enrumbarnos en rumbo minero, tenemos que enrumbarnos a que la producción peruana crezca para beneficiar a la población, que beneficie a nuestro país.